El candidato a la alcaldía de Otompe Blanco de la coalición por Quintana Roo al Frente, Fernando el Chino Celaya, aseguró que los indicadores de la zona sur de la entidad en materia de seguridad y el potencial turístico que habrá de alentarse con mayor difusión son el marco ideal para que los inversionistas locales y foráneos le apuesten a la ejecución de proyectos que abonen el desarrollo económico del municipio y fiel a su costumbre volvió a condicionar al elector, subrayó que de ser favorecido con el voto apoyará el desarrollo de nuevas inversiones que impulsen el desarrollo de la ciudad, o sea que si no logra su cometido desde cualquier otra trinchera en la que se encuentre no lo hará, pero además se contradice pues habló de disminuir al máximo la inseguridad con cámaras de vigilancia y el arco de seguridad que comenzará a operar en la entrada de Chetumal, además de incrementar el número de policías e incentivar la participación ciudadana en la denuncia de los delitos, cuando al inicio de su comunicado asegura que los indicadores en materia de seguridad son buenos. A veces ni ellos entienden. Chau! 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 Chau!